¿Cuál sería el significado de la neumosciencia? El concepto de neumosciencia es un concepto más amplio que el de neumología. En neumología solamente tendría en cuenta los conocimientos dedicados a las enfermedades, al tratamiento de enfermedades propiamente del aparato respiratorio, mientras que el concepto de neumosciencia abarcaría las ciencias básicas relacionadas con neumología, que podrían ser biología celular, biología molecular, farmacología, biohigienería, o incluso las ciencias estructurales relacionadas con neumología, como podrían ser la anatomía patológica, la fisiología, y sobre todo los conocimientos de las especialidades relacionadas, que muchas veces incluso se solapan, como podrían ser especialidades como la uvi, como podría ser la cirugía torácica, la oncología, la alergología, la rehabilitación, la pediatría, la geriatría. En realidad, neumosciencia sería un neologismo, que sería la suma de la palabra neumología con la suma de la palabra ciencias. Entonces, ¿el término de neumosciencia está muy extendido? No, no está extendido. Nosotros, cuando fundamos con el doctor Roldán la enciclopedia digital NemoWiki, nos dimos cuenta de que había contenidos que no eran propiamente de patología respiratoria, que eran de anatomía, o eran de química, o de otras ciencias. Y por esto, nosotros, uno de los contenidos que fundamos y pusimos en la neumowiki es neumosciencias. A partir de aquel momento, cuando tú tecleas en Google neumosciencias, te dice, no se refirirá a neurociencias, y si insistes, entonces sale nuestro contenido del neumowiki. Por lo tanto, sí que es un concepto que tendrá éxito, está condenado a tener éxito, pero que de momento aún no está muy extendido. ¿Era necesario el término de neumosciencias? En realidad, no es un término imprescindible, pero sí que pensamos que es necesario. Dimensiona la especialidad, que no está solamente localizada en los pulmones, sino que también está localizada en vía aérea, está localizada en centro respiratorio, está localizada en la musculatura respiratoria, en diafragmas, está localizada en la periferia de los tejidos, porque es allí donde se produce el transporte final de oxígeno, y también por un tema de prestigio, un tema marquitiniano de la especialidad. Es decir, nosotros hemos visto que la palabra neurociencias aplicada a la neurología le proporcionó un mayor reconocimiento, mayor amplitud. Y para acabar, sabemos que en el 2014 vamos a hacer un evento relativo a la EPOC en Barcelona. ¿Qué papel van a jugar las neumosciencias en este evento? Bien, en este 14 Symposium de POG, precisamente nosotros queremos destacar este punto de la aportación de las otras disciplinas en la neumología, especialmente de esta necesidad de combinación de las diferentes disciplinas en neumología, y hay un tema, hay una ponencia que es precisamente esta, neumosciencias, búsquelo en Google.